Es oficial, el guardameta de Querétaro, Thiago Volpi, dejará a los gallos para jugar un año con el Sao Paulo. De Brasil el equipo queretano informó mediante sus redes sociales que el arquero brasileño renovó contrato por los próximos cinco años. Sin embargo, se irá cedido un año a Sao Paulo para que el jugador tenga la oportunidad de ser visto por Tite y lo consideren como una opción para ser convocado a la selección de Brasil. Sao Paulo le dio la bienvenida al guardameta a través de sus redes sociales. Fútbol, fútbol, fútbol.